Comerciantes de la zona céntrica de Zacatecoluca reportan que en los últimos meses han ocurrido tres hurtos en comercios y un asesinato en una barbería. El caso más reciente ocurrió en una agencia de telefonía móvil ubicada frente a la terminal de buses, donde delincuentes hurtaron en horas de la madrugada alrededor de 5 mil dólares en celulares y efectivo. Según informe de las autoridades, el aumento de los hechos delictivos se debe al accionar de una banda de asaltantes en la zona debido a que tienen el mismo modo de operar. Aseguran que en todos los hechos ocurridos violentaron candados y fueron durante la madrugada. Los pobladores de Zacatecoluca piden mayor presencia policial en lugares estratégicos para reducir el índice delictivo en la zona. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.